ahí fue una situación en la que unos unos representantes unas personas me a través de un compañero de la darbe ya ni pues le dicen que sí que me han visto fue un partido contra atleti b en el que yo hago buen partido me ven me dicen que si yo estaría interesado en ir a jugar a méxico a segunda división porque cuando vamos allí el antiguo salió está en segunda división que es un equipo que había comprado atlético de madrid y nada yo en ese momento pues al final ahí no tenía nada que perder era joven y era el momento de ahora o nunca luego ya veremos si sale mal pues ya habrá tiempo de volver yo tenía 23 años y era una oportunidad yo que sí que sí que sí para delante para delante al final estas cosas luego cuando te salen es como bueno esto dice que sí pero no será y fue fue por verdad y las condiciones eran buenas sí o sea claro en comparativamente con lo que hay aquí no tiene nada que ver la cosa es que te vas con una venda a los ojos de que no sabes qué hay en menos lo conozco exactamente porque al final lo que te llega a méxico lo bueno no es está entonces era un poco eso el irte a la aventura a ver qué pasaba y nada yo la mejor decisión que toma mi vida la mejor a dónde fuiste cuál era el equipo atlético san luis atlético san luis que bueno el que nos el que ya ha visto todos los capítulos el capítulo de ian que fue nuestro cybers 2 cybers 2 sí pues coincidiste con él sí coincidimos y además pasamos muchos momentos juntos al final encima estuvo estuvo solo allí y yo también al principio luego estuvo mi pareja bueno mi mujer ahora y pasamos mucho mucho tiempo juntos o sea es un es una persona de 10 como ya sabéis es un personaje de verdad y aparte de todo eso es un jugadorazo o sea yo es de los jugadores con más calidad que he jugado si no sé si sin ninguna duda o sea la capacidad que él tenía de jugar y de hacer lo que lo que quisiera con con la pelota es increíble o sea yo yo cuando recibía el balón era más fácil o sea cuando tienes un jugador como él era donde está él y sabes que no te va a perder y se la ves como se la ves a la rodilla al pecho a la cabeza entonces eso era algo teníamos había otro jugador español bueno había varios pero tenía un centro había un central izquierdo que se sigue allí que sea bueno digamos de lo que juegas y el central izquierdo que estaba ahí que son ahí bilbao que estuvo que vamos que sigue ahí se ya se queda ahí para para siempre o sea era como ese lado era el fácil para salir o para jugar o para jugar hacia delante encontrando a ian porque a ian le gusta mucho caer a recibir entonces la situación allí fue sobre todo el primer año fue espectacular o sea el ascenso que vivimos encima a vivirlo contra maradona que luego hicieron una serie de netflix en la que enseñaba el lado de maradona eso fue increíble la verdad como fue eso el ascenso allí son como se juegan dos torneos ascenso y apertura y clausura para ascender eso era antes ahora cerrar la liga para ascender lo que hacen es tú tienes que ser campeón de apertura y campeón de clausura o si eres campeón de uno de ellos al final de la temporada se juega una final y el que gane de esa final asciende sólo asciende un un equipo y antes de eso tienes que jugar un playoff en cada en cada torneo entonces nosotros fuimos campeones en el primer torneo en la final nos tocó contra contra el equipo eso es dorado de sinaloa que era el que estaba maradona y jugamos a final la ganamos sin torneo igual llegamos a la final también contra dorados y también la ganamos entonces hicimos como era algo complicado que hicimos como el doblete y ascendimos directos y eso era más llegar tú es el primer año el primer año sí 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 o sea allí fue todo vamos un camino de rosas encima o sea yo sinceramente es el club que más sentimiento de los clubes que más sentimiento tenido en el tiempo que estuve o sea para mí fue fue increíble al final fue la primera acercamiento a lo profesional como tal su primera experiencia fuera eso es y vivir jugar con eso con 30.000 personas o 28.000 personas y que todo el mundo gritará todo eso fue eso fue increíble a mí el atlético san luis ha sido pues eso muy importante y un recuerdo que tendré para siempre sabe si lo sigue teniendo el atlético de madrid sí sí que yo sepa si os ha siguen teniendo la mayoría o sí creo que sí cuánto cuánto tiempo estás allí yo estoy el primer año que hacen hasta que hasta que ascendemos cuando ascendemos bueno hay una situación ahí medio rara y yo salgo a querétaro encima querétaro es como el rival aférrimo del atlético san luis entonces ahí hay medio bueno pues ahí pues al final la decisión pues esto es así pero yo tuve que ir y ya está pero te dejan salir o es que fue una situación un poco complicada porque yo yo tenía contrato yo tenía yo estaba firmado pero bueno hubo una situación con el tema de extranjeros con el número extranjeros del club y todo eso y tuve que y tuve que salir porque había límite y no se podía o sea no no había acción toda la acción que había en otro club de de méxico era querétaro y también espectacular o sea encima nos fue muy bien el ese año hicimos liguilla hicimos el récord del equipo de en primera edición que eso o sea al final eso es algo que está muy bien o sea que es muy bonito y nada o sea es que sólo tengo buenos recuerdos después de eso fue el covid y al final luego todo a partir de ahí fue toda una mierda pero o sea en estás en dos clubes en méxico si eres la parte la primera parte que es la de san luis que es segunda división ese primer año asciendes pero no juegas en san luis el primer año sino que te vas a querétaro eso es el primer año de primera división eso yo lo juego en querétaro eso es y cuánto tiempo estás en querétaro 2 un año un año solo al año siguiente vuelvo a san luis porque yo seguía teniendo un contrato y juego otro año en san luis en primera y querétaro de san luis a cuando está lejos nada son dos horas el coche está cerca encima hay que las distancias son enormes en de querétaro san luis en nada y yo en san luis luego el siguiente no estoy año completo me voy a los seis siete meses pero pero si la experiencia fue fue espectacular o sea yo el país que más recuerdo con más cariño con más lo que mis momentos más felices han sido en han sido en méxico hombre es que al final cambias tu primer cambio así por así decirlo que te vaya tan bien claro dices es imposible que no se te quede grabado claro eso es como si tu primera experiencia es mala pues luego por mucho que luego tengas buenos años pues ya a lo mejor no lo recuerdas tan bien pero que haya ayudado tan rodado y te quería preguntar tú que venías de la darbe segunda vez tú cuando vas allí la diferencia hay diferencia una diferencia muy grande en cuanto a fútbol se refiere hablando del nivel de fútbol tú ibas a segunda división de méxico hay mucha diferencia yo creo que no sean en cuestión de diferencia de nivel de segunda de méxico a segunda de españa no lo creo para nada además la cosa está en que hay cosas que son diferentes si el fútbol el fútbol es un poco diferente la cosa había jugadores que sí que eran que se notaba que tenían otra otro nivel o otra chispa con a lo mejor jugadores más veteranos cosas así pero el salto está en jugar en primera vez cuando el primer año jugábamos contra equipos de primera hay si veías la diferencia si veía equipos que yo el mejor recuerdo que tengo de los partidos más bonitos que viví fue un partido contra américa en copa que en el primer año que estaba jugada estábamos jugando en segunda y fue increíble se llama no fue muy bien que ganamos muy muy bien nada sí que sea muy diferente que aquí en españa al final la gente del fútbol español lo tiene como forma de toque más de calidad allí qué es lo que más destaca en cuanto a al final yo creo que la mayor diferencia es el a nivel táctico quizá aquí los equipos son prácticamente mucho más ordenados no pierden tanto esto es como un juego más de ajedrez no como es por decirlo de alguna manera más hay que ir con calma y él y encontrar el momento y allí es como cuando van van todos y a lo mejor se rompan mucho los partidos hay jugadores que tienen mucha calidad y eso marca la diferencia o sea arriba te marca la diferencia porque porque hay jugadores que te pueden cambiar un partido también es cierto que claro los presupuestos que manejan ya en esas ligas son muy distintos a lo que se maneja en segunda vez si los recursos que tienes imagino que era todo muy profesional muy profesional si incluso en lo que hablamos en segunda yo a lo de lo que venía acostumbrado en el alarme que no es porque criticarlo ni mucho menos con cuatro máquinas por ejemplo de gimnasio o algo así allí tenías todo lo que necesitabas o más en ese sentido era era increíble tema por ejemplo médicos o cualquier cosa que necesitaras estabas no tenías nada más que pedirlo y aunque evidentemente claro tú te vas en buenas condiciones digamos así ese estigma que tienen de méxico está muy lejos de la realidad o sea él al final yo creo que también esto depende mucho de opiniones personales en mi opinión muy lejos porque yo en los tres años que estuve o dos años y y ocho meses nueve meses yo no tuve nunca ningún problema tanto yo como mi pareja que encima en ella salía iba entraban o sea en el sentido de normalmente al final la mujer es la que suele tener más problemas o puede tener más yo que sea más alguna situación complicada nada ella estaba encantada ella no tenía ningún problema ningún miedo al final mientras tú no te metas en lugares donde no te tienes que meter y no te metas en cosas donde no tienes que meter allí vas a vivir bien encima la vida es tranquila la gente culturalmente muy hospitalaria la comida está buenísima la verdad también en general muy bien y la gente lo que te digo yo guardo un muy buen recuerdo sobre todo los compañeros que tuvimos ahí o sea que muy bien